1.200 metros la distancia. Y dieron la salida y se fueron a la lucha última. El brinco Baby concertó a la parte de adentro buscando la delantera. Jocelyn Rubí en la baranda. Flor de Amapola viene desplazando y pasa a dominar en los 1.000 metros. Flor de Amapola domina por tres cuartos de cuerpo contra Jocelyn Rubí que corre en el segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero madrugadora. A 12 en el cuarto viene ubicándose Baby concerto. Última a medio afuera 12 kilates. Cuando van a los 700 metros 24.1 el primer parcial. Y sigue dominando Flor de Amapola despegando un cuerpo claro contra Jocelyn Rubí que trata de volver a la carga afuera en el segundo lugar. A cuerpo y medio en el tercero madrugadora en el cuarto en la baranda. Trata de acercarse Baby concerto. 400 metros para el final Jocelyn Rubí. Por la parte de afuera está pasando a la delantera entrando a la recta final. Jocelyn Rubí un cuerpo al frente Baby concerto. Viene con fuerza junto a la baranda y pasa a la delantera. A 200 metros para el final Baby concerto. Está en control y despega cuerpo y medio. Para el segundo se defiende Jocelyn Rubí. A la parte de afuera madrugadora ataca junto a 12 kilates. Pero Baby concerto aquí en los 50 viene firme al triunfo Baby concerto. Gana por tres cuerpos para el segundo Jocelyn Rubí. Madrugadora llega en el tercero y cuarto de 12 kilates. Última Flor de Amapola. Gana por tres peeves. Dijo en el segundo Jocelyn Rubí. A la parte de afuera 150喝舞. Si ella le va a jugar conóc nota actual. El final Jocelyn Rubí. Seguro en el segundo Jocelyn Rubí. Adelante existe chelabó.